Este mambo está pegado, con mi ritmo bien tumbado Báilalo hasta que amanezca Mambo pa' las nenas, un mambo que pega Suavecito suena, como se menea Mambo pa' las nenas, un mambo que pega Suavecito suena, como se menea Mambo pa' las nenas, un mambo que pega Yo tengo mi nena y de piel morena Llegamos pa'l party, la nena se pega Mando a ho' perfil, le gusta mi morena Sumando el mambo y qué está pasando Con mi corta siempre estamos retumando Tienen población, el cariño, la gente Mambo pa' las nenas, todo ya que a mí Le mando besitos coronando siempre Y de cabruchico metido en esto Esto soy correcto, bailando pegado Bailando pegadito, pero ya nada más Ella no me pichea, ella no me reclama Ella solo pienso el nombre que ella A mí me enganche pa' acá, que lo firmó la cama Ella es mi nena, le engancho cadena Y de población se nota que es chilena Ella está bien buena, mi piel morena Ella es mi nena, le engancho cadena Y de población se nota que es chilena Y está bien buena Este mambo está pegado Va a sanar por todos lados Por lo que yo me he buscao Por todo lo que me he paqueao Este mambo está pegado Va a sanar por todos lados Por lo que yo me he buscado Por todo lo que me he paqueao Este palo está pegado Con mi ritmo bien tumbado Báilalo hasta que amanezca Mambo pa' mis nenas Un mambo que pega Suavecito suena Como se menea Mambo pa' mis nenas Un mambo que pega Suavecito suena Como se menea Este mambo Este mambo ahora anda sonando La música mía Todos escuchando Tirando pa' arriba La liga matando Con mi compa Juan Maduro facturando La gente es mi mambo Todos escuchando Elimino a todos Que se me van cruzando Humilde y sencillo en la calle Yo ando la gata se pega Lo pasa bailando Fuuu Este ritmo va pegado Pa' todos los mal hablao Que pa' abajo me han tirado Y de frente yo parao En esto yo me quedé La música es lo mío Le doy muchas gracias a Dios Mambo pa' mis nenas Un mambo que pega Suavecito suena Como se menea Mambo pa' las nenas Un mambo que pega Suavecito suena Como se menea Uh, uh, qué más Sigue bailando el mambo Dime qué está pasando Con el Franche matando Hay la pintana sonando Sigue bailando el mambo Dime qué está pasando Con el Franche matando La nenas se están pegando Sigue bailando el mambo Dime qué está pasando Con el Juanma matando En la lina coronando Sigue bailando el mambo Seguimos pasturando A las mujeres chirpando Y tú nenas bailando Ja, 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 uh, uh Coronando el mambo Que estamos en Cancia Records De Chile pa'l mundo Cuando ayer a Santo Tomás San Gregorio Se juntaron los menores La mano quirúrgica Franche el Maquiavélico Y tú sabes con quién andamos Con Juanma la movie Ja, 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 ja Dímelo Volte alto Santo Tomás La mano quirúrgica Cadencia Records ¡Bú! ¡Bú! Gracias por ver el video